Buenos días a todas y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de este libro que llega en un contexto muy significativo para el Triángulo Norte de Centroamérica, muy en particular quizá para Guatemala, pero que en realidad tiene el objetivo no sólo de sumar a la discusión de la coyuntura, sino tiene el objetivo de discutir los enormes retos estructurales que tiene en el Triángulo Norte la lucha contra la corrupción y la necesidad que tenemos de enfrentar la inmunidad. Quisiera en primer lugar agradecer a las instituciones que financiaron este proyecto y que confiaron en el Instituto para poder adentrarse en un tema tan complejo, la Embajada Suecia, Christiane y la National Development for Democracy. Quisiera también agradecer, dado que este espacio está siendo simultáneo aquí en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, agradecer en primer lugar en Guatemala la presencia y los comentarios del comisionado Juan Velasquez, comisionado de la CICIG, muchísimas gracias por acompañarnos, además extender de parte del ICEFI una felicitación por los 10 años de aniversario de la comisión y por todo el trabajo que ustedes y su equipo han hecho. Quisiéramos agradecer también a Rodman Pérez, secretario de Política Criminal del MP, su presencia acá. También valoramos muchísimo el trabajo del Ministerio Público, esperamos si en algún momento se puede incorporar la señora Fiscal General. Agradecemos en El Salvador a la señora Lourdes Palacios, subsecretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Ella nos va a acompañar con sus comentarios en El Salvador. En el caso de Honduras, quisiéramos agradecer particularmente al señor Juan Jiménez Mayor, quien es vocero y representante del Secretario General de la OEA para la Misión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Muchísimas gracias. Únicamente la presentación de Guatemala va a ser transmitida a través de nuestros canales y redes como Facebook y Twitter. Bueno, la presentación en realidad es una exhortación para que todos los que estén interesados en discutir sobre la corrupción puedan darse el tiempo de leer este documento. Es un trabajo de investigación de más de un año, hecho por miembros del equipo del ICEFI y nos parece que puede contribuir a comprender los caminos de la corrupción, los casos que hemos encontrado y que se visibilizan en el documento, pero más importante todavía, creo que es valioso que la sociedad centroamericana y en particular en el triángulo norte, comprenda los enormes retos que llevan una agenda integral que luche contra la corrupción. Así es que, pues el contenido es este de manera muy sintética, hay una motivación para discutir sobre corrupción en el triángulo norte, hay que comprender esa corrupción en el contexto de democracias débiles, hay algunos caminos que se pueden identificar a partir de los casos de corrupción que se conocen y hay que comprender que la corrupción no solo es el robo de recursos públicos, sino también el robo de oportunidades para las y los ciudadanos en el triángulo norte y cerraremos con algunas líneas de trabajo para poder afrontar la lucha contra la corrupción. Bueno, sobre la motivación de este libro, habría que decir que nosotros comprendemos que la corrupción no es un fenómeno superficial, no es un fenómeno de coyuntura. Las investigaciones y las entrevistas que hemos hecho a lo largo de esta investigación nos permiten reconocer tajantemente que la corrupción en el triángulo norte es un problema estructural que por lo tanto requiere de soluciones estructurales. Las reformas integrales, por ejemplo, que procuran una mayor justicia fiscal, hablar de cambios en la política fiscal, se hace muy difícil y encuentran enorme resistencia en los ciudadanos ante las noticias y los terribles problemas de la corrupción. Hay que decir que nos motiva la investigación sobre este tema porque abre la puerta a discutir la lucha contra la corrupción como parte de una agenda para el desarrollo y el fortalecimiento democrático. Pero sobre todo, creo que todos los que estamos participando en esta discusión estamos claros que es una demanda urgente, es una demanda además legítima de la ciudadanía. Bueno, la corrupción en el contexto de las democracias débiles habría que comenzar reconociendo que la investigación que hemos realizado nos da unas luces muy claras sobre ese círculo perverso de corrupción política e impunidad que se ha consolidado a través del tiempo y de hechos históricos como el autoritarismo, los conflictos bélicos y un modelo económico neoliberal que ha reducido la administración pública y que la ha debilitado a tal punto que esta tiene el camino o los caminos allanados para la prostitución de lo público, para la corrupción y para la impunidad, incluido el propio sistema de justicia con tan pocos recursos, con tan pocas posibilidades de persecución. Hay una brecha muy grande entre el discurso de las reformas por transparencia y anticorrupción y impunidad. En los discursos muchos políticos han dicho a mí que me investiguen, pero en la realidad cuando llega la investigación hay un enorme problema, no solo en Guatemala. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que las reformas y la lucha contra la corrupción y la impunidad está afectando a actores que han sido históricamente privilegiados por la impunidad. Hay que decir que esa lucha altera en gran medida a aquellos modelos que permiten la influencia de sectores económica, militar y políticamente, sectores que políticamente han ejercido sobre el sector público una influencia desmedida y antidemocrática. Pero también la corrupción evidencia sello desequilibrios en la distribución de cuotas de poder y por supuesto una disfuncionalidad democrática. Hay un grave problema en la medida en la que los ciudadanos no son escuchados en la lucha contra la corrupción. Y en la medida en que estos ciudadanos tampoco tienen capacidad de articularse y convertirse en un contrapeso en los contextos de lucha contra la corrupción. Bueno, también hay que decir que hay algunos esfuerzos institucionales que podemos encontrar en los tres países de Centroamérica, de Teambulo Norte, en términos de esforzar a aumentar los espacios para la investigación y la sanción de la corrupción como una respuesta a la demanda social. Sin embargo, hay que decir que los ministerios públicos o las fiscalías generales están teniendo y están generando mecanismos ad hoc para poder hacer estas investigaciones. En países como Guatemala y Honduras, estas instituciones públicas cuentan con el apoyo de mecanismos ad hoc generados desde la OEA o de las propias Naciones Unidas para poder fortalecer esos canales de investigación y de lucha contra la corrupción. Pero sí hay que decir que detrás de la corrupción, y el documento es amplio en uno de los capítulos en definir algunos elementos de la corrupción, a nosotros desde ICEF nos queda muy claro que dentro de esas definiciones cuando hablamos de corrupción política figura una en particular que es la captura del Estado y esta debe ser definida como la intervención de individuos o grupos legales o ilegales en la formulación de leyes, decretos, regulaciones y políticas públicas con el propósito de evitar, o mejor dicho, de obtener ventajas económicas, ventajas penales o ventajas de legitimación social de corto y de largo plazo. Es decir, que no podríamos tener esfuerzos únicamente del lado del Ministerio Público, del sistema de justicia, si no intentamos profundizar las mejoras, el blindaje de la administración pública en general. Y otro de los grandes elementos que descubre el libro, que por lo menos lo documenta, es que el problema de la corrupción no es únicamente del sector público, también es el sector privado. Y ahí están documentados, de acuerdo a 149 investigaciones sobre casos de corrupción en América Latina, en 18 países en particular de América Latina, pues se expone la presencia sistemática de actores privados involucrados en la corrupción. Cerca del 80% de los casos documentados de corrupción tuvieron actores privados en los mismos. Otro de los elementos que identificamos es que las áreas más vulnerables dentro de la administración pública son la construcción, la infraestructura y la energía de hidrocarburos. Bueno, a partir de las investigaciones, ICEFI considera que hay ocho caminos que llevan a la corrupción en el triángulo norte de Centroamérica, seguro hay muchos más, pero estos ocho caminos son los más determinantes dentro de la discusión y dentro de las investigaciones que hicimos. En primer lugar, una legislación muy desactualizada, esa falta de actualización del marco normativo para luchar contra la corrupción tiene efectos devastadores. En primer lugar, porque confiere todavía altos niveles de discrecionalidad y estos podrían ser una potestad conferida por la ley, pero cuyo abuso abre las puertas a la corrupción y a desvirtuaciones del accionar de los empleados públicos y de los funcionarios. Hay leyes anacrónicas o solamente con parches que están afectando también el establecimiento de mecanismos modernos para luchar contra la corrupción. Incluso podríamos, si en el libro se cita, las leyes de servicio civil que datan de los años 60. Hay también, dentro de la legislación, una carencia de estándares internacionales relacionados con la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, formatos y publicidad de declaraciones juradas patrimoniales que hoy por hoy desconocemos y que en muchos contextos son un primer elemento para saber si los empleados públicos y los funcionarios están haciendo su tarea de manera correcta. El segundo elemento es que tenemos una institucionalidad sumamente débil. Ya sabemos que la construcción de los estados en el triángulo norte ha sido una construcción muy débil, una construcción de limitados recursos y de limitada institucionalidad. Pero en el caso de la institucionalidad débil también vale la pena reconocer que las entidades fiscalizadoras superiores y de auditoría interna gubernamental, las contralorías de cuenta o las cortes de cuentas en el caso de El Salvador, tienen una percepción ciudadana de un trabajo deficiente. Sabemos que hay una designación política de sus autoridades que mina en buena medida la percepción que la población tiene sobre su trabajo, pero también es de reconocer y las evaluaciones, así lo dicen, que estas instituciones no están teniendo las capacidades y los recursos suficientes para garantizar no solo una evaluación efectiva del gasto público, sino también del actual de los propios funcionarios. Hay una creación relativamente reciente de fiscalías contra la corrupción que han dado un impulso importante desde los ministerios públicos y las fiscalías generales, pero todavía son muy recientes. Y digamos que en la investigación lo que hemos encontrado, estas fiscalías son de bajo perfil y con poca información sobre sus resultados. Y en el último elemento sobre esa institucionalidad débil surgen las agencias especializadas de transparencia del Ejecutivo. Y ahí lo que estamos encontrando es que también, aunque estas agencias tienen un carácter preventivo, tienen también en su ADN un problema. Están siendo diseñadas dependiendo del gobierno que llega. El gobierno que llega cierra la del anterior y abre otra. Y en general, también encontramos que tienen muy poco peso incidental o de acción política en las gestiones que los gobiernos hacen para luchar contra la corrupción. Hay una falta de coordinación también entre esta institucionalidad y el resto de las instituciones públicas. El tercer camino relacionado con la corrupción es un sistema de administración de justicia con limitadas capacidades y recursos. ¿Qué encontramos nosotros a lo largo de este libro? Es que los organismos judiciales y las fiscalías han sido fortalecidos, es cierto, tras la aprobación de leyes que están agilizando o mejorando las capacidades de investigación y el actual procesal, pero falta contar con las facultades, el presupuesto de una mayor independencia, así como una mayor cobertura territorial, una mayor infraestructura y un marco legal actualizado acorde a los desafíos que enfrentan. Aquí hemos tenido en 2015 con un libro, una pequeña investigación que hicimos con Oxfam Guatemala sobre los caminos de la corrupción, encontramos las estadísticas de tan baja cobertura del Ministerio Público, las pocas posibilidades de investigación que en general tiene por sus bajos recursos y obviamente por su baja disposición o capacidad territorial. Esto está en un constante desequilibrio frente a las capacidades y los recursos que tienen obviamente las redes criminales y las redes político-económicas ilícitas que son muy adaptables, que tienen enormes recursos y que son muy poderosos. De ahí nuestros esfuerzos para intentar eliminar ese pacto de corrupción y de impunidad en Guatemala. Esa es una demostración de un poder que es muy grande, pero que afortunadamente no es un poder único, ni es un poder que esté en la región, ni en Guatemala en particular, para quedarse. El cuarto camino tiene que ver con un sistema electoral y de partidos políticos sin rigor democrático. Y todos, todas las personas que entrevistamos en los tres países que provienen del círculo empresarial, de la justicia, de la vida política del triángulo norte, todas las personas concluyeron que este era uno de los caminos más terribles, porque es uno de los caminos más llanos para la corrupción. Y es que hay un débil control del financiamiento de los partidos políticos y creo que debemos comprender que aunque la democracia no tiene precio, su costo de funcionamiento sí lo tiene. Y desafortunadamente esos costos de funcionamiento hoy, en buena medida, los están financiando grupos y poderes que no necesariamente están a favor de la democracia ni de la lucha contra la corrupción. En los tres países la investigación nos llevaba a esa conclusión. Hay una permisibilidad en las normas de juego del financiamiento de partidos políticos que introduce distorsiones graves y genera una amplia gama de riesgos para la democracia y para la lucha contra la corrupción. Los partidos políticos y los políticos están siendo influenciados y a su vez se influencian los gobiernos dependiendo de las agendas de aquellos que hayan financiado las campañas electorales. Hay otras variables en esta discusión que merece la pena estudiar. Una de ellas es las élites empresariales como financiistas electorales, espurios, medios de comunicación que también actúan de manera deshonesta y el financiamiento indirecto de la política. Todos estos entramados de corrupción crean la idea y la cultura de que el poder no lo dan los votos, sino el dinero que se utiliza para financiar los partidos políticos. El quinto camino es el acceso deficiente a la información pública. Sabemos que, y se ha aplaudido, la existencia de leyes de acceso a la información pública que contribuyen a la promoción de la transparencia. Estas leyes son relativamente recientes en los tres países del Triángulo Norte. La primera es de 2007 y la última, la más reciente, es de 2011. Sin embargo, sí se reconoce en la investigación que hay barreras que enfrentan los órganos garantes del acceso a la información pública. Barreras en términos de recursos, pero también barreras en términos de su poder para poder lograr cambios en la existencia de una información que sea útil para la ciudadanía. Prevalece todavía en el Triángulo Norte una cultura de secretismo de parte de los sujetos obligados a brindar información y hay una falta de voluntad política en torno al cumplimiento de esta ley. En países como Honduras, a la par de la ley que promueve la información pública, se propone una ley que promueve el secretismo. Esto dificulta la participación ciudadana, que en todo caso es nuestro sexto camino de la corrupción. Ningún país que luche contra la corrupción y la impunidad es un país en donde los ciudadanos no toman parte, no se enteran, no intentan estar siguiendo de cerca lo que sucede con lo público. Así es que aquí hay que agrandar la política, decimos nosotros, y someterla al debate, al diálogo colectivo, a la búsqueda de acuerdos, de consensos, pero consensos legítimos, consensos basados en la representatividad del mayor número posible de personas. La normativa que encontramos en los tres países es una normativa que habla de la participación más a nivel municipal. Se han impulsado algunos otros ejercicios con distintos resultados, de consejos económicos y sociales que prácticamente están afuera de la discusión de la agenda política, que no toman una postura mucho más moderna, mucho más cercana a la discusión social, hasta otros intentos que han terminado siendo desvirtuados. Uno de ellos quizá importante en Guatemala y en Honduras sobre Haiti. Hay una brecha entre las normas y el ejercicio de mecanismos participativos regulados y por supuesto en una escasa sostenibilidad de los esfuerzos. Frente a esto encontramos una ciudadanía que es un poco apática, que desconfía debido a los limitados resultados que ha tenido la participación ciudadana. Creen que hay un escaso efecto vinculante en eso de sentarse con los gobiernos, con los otros actores a discutir. Y hemos encontrado a lo largo de la investigación un pragmatismo de muchos ciudadanos que están además en condiciones de indefensión tal que lo que dicen es, bueno, que roben pero que haga obra o incluso algunos mensajes, yo los he escuchado desde centros de investigación, que dicen que la corrupción aceita los engrenajes de la economía. Creo que tenemos el enorme reto de decir que la corrupción ni es normal ni es útil para la democracia y para el desarrollo. Y ya para ir cerrando esta parte sobre los conflictos de interés, creo que hay que definir bien claro que un conflicto de interés ocurre cuando el interés personal de quien ejerce la función pública pues colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que es en fin. Es un poco de lo que estamos viviendo hoy, no solo en Guatemala sino también en Honduras. Y esto está vinculado a esos conflictos de interés, se convierten también en actos de corrupción, en tráfico de influencias, en cohecho, en abuso de autoridad. Hay una debilidad de los mecanismos que intentan prevenir los conflictos de interés, los mecanismos que intentan detectarlos, gestionarlos y obviamente sancionarlos. En el contexto de los países más desarrollados encontramos que hay un fenómeno incluso sobre puertas abiertas que pasa con aquellos funcionarios que entran y salen de entidades privadas que en un momento se convierten en jueces y parte de las acciones que desde lo público intentan regular. Pues todo esto contribuye a minar la confianza de la población en la legitimidad de las decisiones públicas y de aquellas personas que las toman. Y para finalizar, bueno, la impunidad. Esta es producto del contexto histórico y de condiciones estructurales, económicas, políticas, culturales y sociales. Somos todavía sociedades en transición con incompletos regímenes democráticos, con algunas vetas todavía de regímenes autoritarios. Y por supuesto, la corrupción y la delincuencia organizadas tienen una presencia y una influencia sustancial. Hay respuestas muy evidentes en la lucha contra la impunidad en todos los países. La famosa FESI, en el caso del MP de Guatemala, con el apoyo de SESI, hay un grupo contra la impunidad desde la Fiscalía General de la República en El Salvador, y hay una unidad fiscal especial contra la impunidad en el caso de Honduras, con el apoyo de la Maxi. Bueno, estos caminos, seguro que ustedes encontrarán que hay muchos más, pero estos ocho caminos delimitan en buena medida esos espacios que destruyen la institucionalidad y que destruyen también la legitimidad de lo público como respuesta a la construcción de lo colectivo. Y aquí van a decir que la corrupción obviamente está constituyendo una enorme pérdida de oportunidades en Honduras, en El Salvador y en Guatemala, pero también la corrupción mina cualquier esfuerzo por la democracia y por el desarrollo. El documento amplía la discusión de casos relevantes que se han dado en los tres países del norte de Centroamérica. Vamos a pasar por cuestiones de tiempo muy rápido, solo reconociendo que dentro de los casos relevantes para Honduras, investigados entre 2007 y 2014, encontramos categorías de corrupción, cuatro en particular, la corrupción en adquisiciones públicas, la corrupción en la prestación de servicios públicos, la corrupción en la contratación de obra pública y el abuso de los fideicomisos públicos para ejecutar como modalidades más livianas para la ejecución del gasto público. Aquí están, a lo largo del libro, ustedes pueden encontrar esos casos emblemáticos que son demasiados en tan poco tiempo en cada uno de los países. Y lo que podemos concluir sobre los casos en los cuales se ha podido hacer un costeo de la corrupción, de lo que ha costado la corrupción, pues encontramos que en el caso hondureño, imagínense si todos esos actos de corrupción los trajéramos al año 2015, veríamos que la corrupción estimada significa cinco veces el presupuesto de desarrollo e inclusión social del gobierno hondureño, 2.25 veces el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura, dos veces el presupuesto de la Secretaría de Seguridad, casi el 70% del presupuesto destinado a salud y cerca del 35% del presupuesto destinado a la educación. En el caso de El Salvador, la historia es mucho más amplia, hay muchos casos documentados de 1989 al año 2017 y encontramos nuevamente cuatro categorías especiales o muy relevantes dentro de la corrupción. Nuevamente aparece la corrupción en adquisiciones públicas, la corrupción en contratación de recursos humanos en plazas fantasma, la malversación y otras formas de fraude en la ejecución presupuestaria, aparecen nuevamente los fideicomisos y en cuarto, la cuarta categoría, la negligencia y obstrucción a los mecanismos de investigación y sanción de los actos corruptos. El Salvador tiene, nosotros documentamos más de 20 casos emblemáticos de presunta corrupción que nos llevan a esta primera conclusión si pudiéramos hacer costos. Aquí valga decir una advertencia, costear la corrupción es muy difícil, y creo que hay que reconocer que por eso hemos intentado utilizar únicamente para estos datos la información que han proveído los órganos de investigación de Honduras y de El Salvador en cuanto a el dinero que se ha perdido por estos casos relevantes. En El Salvador encontramos entonces que si todos esos casos de 1989 a 2014 se han llevado, los trajéramos a los costos actuales, encontraríamos que la corrupción representa en el año 2015 6.6 veces el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio Público salvadoreño, 1.25 veces el presupuesto del ramo de justicia. La corrupción representa cerca del 95% del presupuesto para salud y el 60% del presupuesto destinado a educación. Y vean ustedes los casos relevantes para Guatemala, estos son documentados desde 2008 hasta el año 2017. Encontramos que en Guatemala hay una variedad mucho más amplia de casos de corrupción, hay siete categorías generales, la captura de instituciones, los casos de defraudación aduanera y tributaria, casos de corrupción administrativa, casos de tráfico de influencias, corrupción en las adquisiciones públicas, principalmente aquellas que afectan el derecho a la salud, casos de corrupción judicial y casos de corrupción en el ámbito municipal. Están aquí las personas que junto a sus equipos han luchado para que nosotros los ciudadanos sepamos sobre estos casos, así es que ya tendrán ellos el tiempo de comentar el estudio y ya tenemos nosotros también el tiempo de felicitarlos por su trabajo. Pero valga decir que uno de los casos más paradigmáticos que encontramos en Guatemala es el de cortación del Estado, que se ha denominado cortación del Estado y es porque este ha reconfigurado, logró reconfigurar incluso los sustentos de la institucionalidad pública, de los partidos políticos e incluso logró cambiar los intereses estratégicos del Estado de Guatemala para poner la institucionalidad pública al servicio de una camarilla de corruptos, de una estructura criminal que en tan poco tiempo hizo lo que sabemos que hicieron. Hay otros casos que también son sumamente relevantes, quizá los relacionados con la línea en el año 2015, que fueron el detonante también de un reinicio de una ciudadanía muchísimo más enfocada en la discusión de estos asuntos que son públicos. A criterio de algunos entrevistados, lo que sabemos hoy es que el Partido Patriota fue una estructura criminal, no fue un gobierno con algunos cuantos empleados y funcionarios dedicados a la corrupción. El Partido Patriota y su gobierno fueron una estructura criminal que coctó el poder por la vía de las urnas, pero era una estructura criminal con una idea muy clara de deteriorar la institucionalidad pública para sus propios intereses. Hay otros casos relevantes dentro de lo que hoy conocemos de la corrupción y de la lucha por la comunidad, por ejemplo, el caso Lago de Matitlán, Terminal de Contenedores, la cooperacha, los bonos relacionados con los casos de corrupción y construcción, los casos de diputados pidiendo o teniendo tráfico de influencias, de enriquecimiento ilícito, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, el caso Udi Rivera, el caso Redes, la venta de plazas Fantasma, en el caso también, en los casos, perdón, de corrupción y adquisiciones públicas, han sido sumamente relevantes el conocimiento que hoy tenemos, por los casos Ixpisa, perdón, y negociantes de la salud, Ixchiquimula, saqueo del Seguro Social. Bueno, hay casos de corrupción judicial y de corrupción en el ámbito municipal, como los que conocemos del alcalde de Chinautra, Antigua Guatemala, Chicamán, todos esos casos están discutidos en el libro, yo no me quiero detener mucho en cada uno de ellos, pero más bien cada uno de esos casos simbolizan el enorme reto que tenemos los ciudadanos guatemaltecos para poder limitar la corrupción y la impunidad. Nos queda muy poco tiempo y estamos en sintonía con el resto de países, así es que voy a acelerar únicamente diciendo que la metodología que hemos medido, que hemos aprovechado para poder calcular un poco lo que sucedió en el presupuesto del año 2015, es que hay algunos rubros de ese presupuesto que, de haberse perdido en una cantidad del 20%, de acuerdo a la metodología, pues lo que se perdió únicamente en el año 2015 es el equivalente a 550 millones de dólares en Guatemala. ¿Qué representó esto? Perdón. Esto representó cuatro veces el presupuesto del Ministerio Público, esto representó casi el 100%, la corrupción representó casi el 100% del presupuesto del Ministerio de Gobernación y cerca del 74% del presupuesto de salud pública y asistencia social. Encontramos en los tres países algunas diferencias y similitudes de la corrupción. Dentro de las similitudes encontramos la vulnerabilidad, por ejemplo, del sector salud, de la obra pública, de la constitución o de la contratación de plazas fantasma, en las adquisiciones públicas en general y en los fideicomisos y mecanismos paralelos para la ejecución del gasto público. Dentro de las diferencias, tanto las entrevistas como los casos documentados nos advierten que en Honduras la corrupción es más aguda en el gobierno central, mientras en El Salvador la corrupción es más aguda en los gobiernos locales. Sin embargo, en Guatemala la corrupción está a lo largo y ancho de todos los niveles de la administración pública. ¿Qué representa esto? Pues ya lo hemos dicho, en el caso salvadoreño, 4.3% del producto, interno bruto. El 95% de esa corrupción se ha documentado por los casos emblemáticos de cotidiana corrupción al Instituto Hondureño de Seguridad Social. En el caso de El Salvador, principalmente la corrupción ha sido documentada en la obra pública y en la opaca partida secreta presidencial que representó cerca del 50% de los recursos que se perdían. Hay rubros en Guatemala que son los que les hemos comentado y que habría que decir que estamos todavía en una fase en Guatemala en la que no podemos contar con la información que ya se cuenta en El Salvador y en Honduras. Pero en todo caso, aunque con otros datos podemos también comprender que la corrupción en el país es sumamente alta. Después de esto, más allá del diagnóstico sobre la corrupción, el interés del Instituto es plantear una línea de trabajo para poder abordar una agenda anticorrupción. Y esa tiene ocho elementos. Los primeros tres tienen que ver con la necesidad de contar con políticas nacionales y espacios de coordinación para la transparencia, para el combate a la corrupción y el gobierno abierto. Tenemos que generar una institucionalidad que sea madura, que sea fuerte y que tenga recursos para poder hacer frente a esta primera línea de acciones. También es importante reconocer que la política fiscal debe priorizar la transparencia. No podemos luchar contra la corrupción como una política fiscal que es opaca. Necesitamos entonces lograr una mayor efectividad y un uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Hay que asegurar en la tercera línea de acciones, hay que asegurar la propiedad de los funcionarios públicos y de los empleados, así como una cultura de rendición de cuentas y de gobierno abierto. Tenemos que cambiar esa cultura de la opacidad y de la no entrega de información a una cultura en la que se premie en realidad la transparencia que tengan los funcionarios y sus empleados. Hay que garantizar el acceso a la información pública incluyendo políticas de datos abiertos y protección de datos personales. Hay preocupación sobre la transparencia de los datos que hay que tomar en cuenta, pero esto también requiere políticas mucho más maduras con acciones que en el libro se puntualizan para cada uno de los países. Hay que facilitar la participación ciudadana mediante espacios de colaboración entre la administración pública y la sociedad civil. Pero esos espacios de colaboración no deberían de servir únicamente para llegar a discutir los enormes temas, problemas ciudadanos de política pública, sino también para tomar decisión. Hay que incorporar en la sexta línea de acción, hay que incorporar el análisis de la responsabilidad del sector privado en los esfuerzos de la lucha contra la corrupción. Yo creo que la sociedad tiene que advertir que esos baños de pureza que algunas cámaras pretenden darse no son válidos en el contexto del Teáculo Norte. Todos tenemos una responsabilidad que da en torno a la lucha contra la corrupción y esa está inmersa también en las responsabilidades del sector económico empresarial de este país. En el número siete, hay que reconocer y enfrentar la relación entre corrupción y sistemas político-electorales. Esto es uno de los elementos torales que también han convocado a los ciudadanos a la plaza de las calles, tanto en Guatemala como en Honduras. Y en ese sentido es urgente poder dar una respuesta que permita blindar a los partidos políticos de aquellos grupos de poder legal o ilegal que intentan plantear su voz en lugar de la voz colectiva. Y finalmente la necesidad de reforma estructural del sistema de administración de justicia, incluyendo la necesidad que este sistema tenga mayores capacidades para luchar contra la corrupción. Para cada objetivo, el libro propone entonces acciones legislativas y de fortalecimiento institucional. Nosotros creemos que la agenda es una agenda compleja desde lo técnico y desde lo político, pero es una agenda necesaria. Si el Teáculo Norte quiere avanzar hacia un camino de democracia y de desarrollo, no se puede avanzar con esta corrupción y esta impuridad que mina cualquier posibilidad de vivir en una sociedad más democrática y en una sociedad que se aleje de la barbarie. Muchísimas gracias y por favor lean el libro cuando lo tengan en sus manos. Gracias. Gracias.